Hemos pensado que siendo tú, Tote King, estaría guapo que tuvieses algún terreno. ¿Tienes terrenos? ¿Tienes fincas? No, tío. Te hemos mirado tres o cuatro cosas aquí, ¿eh? Baratos. Pincharme aquí el ordenador. Ahí está el caballo. Mira, mira qué terreno, Tote. ¿Qué hago yo con eso, hermano? ¿Por qué tantos caballos aquí? ¿Qué cojones es esto? El berral se llama. Yo no voy allí ni loco. Tote, que te lo compramos, ¿eh? Ni cobrando. Mira, mira, mira. Lo mismo busco ahí algo, pero yo no voy para allá. Mira qué terreno, ¿eh? Allí en Soria puedes plantar hierba y de todo, si no va a ir nadie.